Si es tu deseo enviarnos la muerte, la aceptamos gustosos por ser tu voluntad. Siento temblar lejos de aquí constelaciones de cristal. Puedo escuchar, tras el rugir de una amenaza, nuestro fin. Un bajo la luna, dos perecerán, tres viles de voces consumidas por el bo y vaso. Seis entre dos mundos, seis estallarán, seis, la nueva guerra deslumbran para la turna. Son derrotados, poder y fe, en la esperanza por vivir. Bajo las nubes, que en el ayer, nos dilujaron un porvenir. Un, de acciones muertas, dos, se alizarán. Tres, contrazacando, despertando alba nuclear. Seis, entre dos mundos, seis, estallarán. Seis, la nueva guerra deslumbran para la turna paz. Tenitas, somos de papel. Tenitas, son los radios de luz. Tenitas, pues nuestro estallorado son. Tenitas, es el presente andor. Tenitas, son los radios de luz. Tenitas Somos de papel Tenitas Son los grados de luz Tenitas Pues nuestro añorado sol Tenitas Es el presente antrón Tenitas Somos de papel Tenitas Son los grados de luz Tenitas Pues nuestro añorado sol Tenitas Es el presente antrón Tenitas 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 Gracias.